Hola, ¿qué tal chicos? Fonsa San Huesa por aquí. Hoy quería hacer un video más bien corto, incluso un poco de tarde en la noche y no quiero tampoco alegarme mucho, pero es con todo este tema del coronavirus. Siento que muchas personas no han tenido la oportunidad de ver las ventajas o las oportunidades, mejor dicho, que trae el coronavirus. Muchas y casi todas las personas del mundo están en cuarentena en su casa. O sea, significa que están en su casa saliendo menos posible para no tanto contagiarse ellos mismos, sino también para no contagiar a otros. Entonces, por esto que tenemos muchas ventajas de poder estar en casa. O sea, nos vamos a contar que tenemos mucho tiempo libre, que realmente hay muchas ocasiones en que ya hicimos todo lo que hacemos normalmente el día a día y nos queda tiempo en que generalmente no hacemos nada, sino que o vemos Netflix, o vemos alguna película, o jugamos en PlayStation, etcétera, etcétera. Y yo mismo me he dado cuenta de que he tenido este tiempo libre, que generalmente lo jugaba en ir y volver a ciertas reuniones, o ir y volver a ciertos lugares, y que ahora lo tengo y que no ocupo, un tiempo en transportar de un lugar a otro, porque estoy aquí en la casa. Y en ese tiempo me he dedicado a hacer crecer diferentes negocios, a ver la posibilidad de hacer otros negocios, y obviamente de hacer algunos procesos más eficientes de los negocios que ya tengo. Entonces, quiero transmitirle un poco esa visión a ustedes, de que si ustedes tienen algo en mente, o por ejemplo, anoté acá en mi celular, hacer una tienda online, crear una página temática en Instagram. ¿A qué me refiero con esto? Una página temática es básicamente una página, por ejemplo, que es solo para bebés, o una página que es de auto, de lujo, o una página que es deporte. Y a medida que ustedes van haciendo esta página temática, que está enfocada en un rubro en especial, van a ir teniendo seguidores, porque la gente va a esperar el contenido que ustedes están siguiendo. Por ejemplo, como este canal de YouTube, que se trata de finanzas, de inversiones, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con mejorar nuestros ingresos mensuales. Entonces pueden hacer lo mismo ustedes, pero en Instagram, en la cual en Instagram ustedes van haciendo crecer una página, que se trate de cualquier cosa, pero que sea de una cosa específica, por ejemplo, que sea solo de bebés, y que ustedes muestren ropa de bebé, muestren o memes de bebés, etcétera, pero que solo sea ese contenido, y así pueden serlo con otras cosas, o sea, solo de fútbol, o solo de tenis, o solo de computadores, o solo de tecnología, etcétera. Y a medida que ustedes vayan haciendo eso, cuando empiecen a tener muchos seguidores, van a poder obviamente vender ciertos anuncios, o la gente les va a pedir, oye, ¿sabes qué? Les quiero pagar 100 dólares para que pongan esta foto, o quiero darles 150 dólares para que ustedes en su historia hablen sobre esto. Y van a poder empezar a generar publicidad en su página, que hace mucha idea. Y otra idea también que nos dé, por ejemplo, es el empezar desde ya a generar un negocio que pueden hacer cuando ya mejore un poco el escenario del coronavirus. O sea, que empiecen a ver, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un negocio de, por ejemplo, para todos los chicos y chicas que no tienen más de 18 años, y que van todavía a la escuela, o al colegio, o al high school, que puedan empezar a ver cómo vender dulces, o golosinas, o gaseosas en sus colegios. Entonces, organizarse qué van a comprar, qué no van a comprar. Para los demás puede ser, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una empresa de ir a lavar autos al domicilio de las personas, o al trabajo de las personas. ¿Cómo lo puedo hacer? Y este es un buen tiempo para prepararse para ello, y para pensar y decir, oye, ¿sabes qué? Realmente lo puedo lograr, y lo puedo hacer. Y ahora que tengo el tiempo, voy a empezar a hacer el plan de negocio que voy a instaurar una vez que el coronavirus mejore. Entonces, lo que voy es que durante este tiempo puedan ocuparlo eficazmente. No se pasen viendo Netflix, no se pasen en su celular viendo memes, no se pasen en YouTube todo el rato viendo cosas que no le han de servir, sino que vean videos como este, que les sirven harto. Y simplemente, no se pasen en cosas que son puramente ocio, sino que busquen conocimiento, busquen cosas que lo van a ayudar a generar más ingresos mensuales. Y, por supuesto, lean sus libros, vean en YouTube videos como este, de cómo mejorar sus finanzas personales, o cómo poder mejorar la forma en que ustedes hablan, que se comunican, etc. Ocupen su tiempo sabiamente, aprovechando esta oportunidad de que muchos se están quedando en este momento en casa y no tienen la posibilidad de salir. Y, obviamente, una de las mejores cosas para hacer en estos tiempos es darle like a este video, que realmente ayuda mucho. Si te gusta, por favor, dale like. Te lo agradecería un montón. No toma mucho tiempo, solo aprieta ese botón, dale like. Y también, por favor, suscríbete, que también me ayuda mucho y ayuda a que yo sea que ustedes están interesados en este tipo de temas y va a generar esta comunidad que es muy bonita. Pero, realmente, es muy importante este tiempo. El uso eficaz del tiempo es muy importante. Realmente, es muy importante que después que ustedes tengan 30, 40, 50 años, van a haber deseado haber empezado una empresa quizás antes de los 18 años, quizás en sus 20, en sus 30, etc. Pero si ustedes no se ponen la meta a empezar ahora, la verdad que van a estar todo el tiempo, no, si lo hago después, si lo hago después, si lo hago en las vacaciones, o lo hago el fin de semana, o lo hago el día en la noche. Pero aprovechen realmente este tiempo que tienen ahora, un tiempo en que muchos están quedando en la casa y que tienen mucho tiempo libre para poder crear estos negocios. Para todas las personas que me escuchan, todas las personas que ven mis videos que tienen menor de 18 años, hay muchos negocios que pueden empezar. Por ejemplo, una tienda online, como mencioné. O como mencioné, de vender productos dulces, golosinas, graciosas en los colegios. O un millón de cosas que pueden hacer. Solo piensen en algo que quieren hacer y háganlo. Lavando autos, haciendo jardín, no sé, muchas diferentes cosas que pueden hacer. Si tienen más preguntas, o si ustedes han hecho algunas cosas, pónganlo en los comentarios, y yo feliz de ver, para que así todos aprendamos entre todos, qué hacemos. Y obviamente, para las personas que tienen más de 18 años, que ya son adultos, pueden hacer ya infinitas cosas. Porque ya la parte legal, ya está a favor de ustedes, porque ya son mayor de edad. Entonces, mi invitación corta, en este video corto, es que puedan buscar realmente qué cosa pueden hacer, en qué pueden mejorar, qué habilidad les gustaría crear. Porque eso también es muy importante. Quizás ahora quiero aprender a tocar piano. O quizás ahora quiero empezar a generar mi presupuesto mensual. O quizás ahora simplemente quiero aprender a cantar. O simplemente quiero ver más videos de Gonzalo Sangüesa para aprender cómo mejorar mis finanzas personales. Entonces, piensen en algo que realmente les va a ayudar. Este es un video cortito que quería darles, que se me ocurrió en el momento y sentí que era muy valioso compartirlo con ustedes. Así que de nuevo, si les gustó, por favor denle like, que me ayuda mucho. Realmente me encanta cuando recibo su feedback y veo que a ustedes les ha gustado el video. Y también, por favor, suscríbanse para que yo pueda seguir viendo que hay una comunidad grande que quiere seguir viendo estos videos para tener más ideas de cómo mejorar sus finanzas personales, cómo mejorar sus inversiones, cómo crear y hacer crecer a sus empresas. Bueno, eso. Que estén muy bien. Cuídense. Chau, chau.